Vamos a continuar con más información, esta vez hasta Cochabamba, donde en una unidad educativa, un niño resultó herido después de que un poste le cayera encima. El poste viejo cayó sobre el menor de tan solo ocho años, lastimándole la cabeza y parte del cuerpo. Otros dos estudiantes también resultaron con golpes. Cayó todo el poste sobre varios niños, entonces ahí tenemos la evidencia de que hasta creo que tenía electricidad y nadie quería alzar. El menor más afectado, porque le cayó en la cabeza parte del poste, fue trasladado hasta el hospital Cochabamba. Después de la atención preliminar se informó que lo habían estabilizado. Uno está peor, no sé si tendrán fractura o qué, pero estaban llorando los niños y tuvo que venir la ambulancia para llevarlos a los niños. Sí, fue trasladado con varios, ustedes pueden ver allá, sangrando, nosotros no sabíamos realmente qué hacer. Los padres de familia están preocupados, no es el único poste que genera riesgo, sino que este otro está en similares condiciones y por eso piden intervención inmediata de las autoridades del municipio. Se fija el poste, está madera podrida, todo eso es encerrado, ese fierro, eso es lo que ha ocurrido, es una desgracia. El hecho ocurrió pasadas las cuatro de la tarde en pleno recreo y se presume que el poste cayó por lo débil de su estructura. Y con relación a este caso, Jaycee Alanes se encuentra en la unidad educativa donde ocurrieron los hechos y nos va a ampliar la información. Jaycee, por favor, coméntenos. ¿Qué tal el mundo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Evidentemente este es el lugar específicamente donde ayer ocurrió el accidente. Usted puede observar lo que ha quedado de este poste que, como lo decía la directora, estaba ya totalmente corrida, existen residuos. Mire, ¿cómo sale de este lugar? Está totalmente deshecho esta madera que después del incidente llegaron funcionarios de la calidad del cercado y lograron retirar. Y fue precisamente por este sector que cayó el poste y precisamente en este lugar el pequeño estaba jugando. Nos dicen casinos con otros amiguitos y lamentablemente el poste cayó sobre él porque este poste tenía una dimensión de aproximadamente 5 metros. Y es por ello de que lamentablemente el niño ha tenido que ser evacuado a un hospital cercano de ese lugar, al hospital Cochabamba, donde el pequeño ha sido estabilizado. Sin embargo, había un poste idéntico a este que también era un riesgo para los pequeños que funcionan en esta unidad educativa. Son tres niveles, mañana, tarde y noche, pero después del incidente, como le decía, llegaron funcionarios de la alcaldía del cercado. Y también este poste que era un riesgo ha sido recogido por ellos. Precisamente me estoy dirigiendo en estos momentos a ese lugar y fue en ese lugar donde este segundo poste que también estaba siendo un peligro para los estudiantes ha sido retirado por funcionarios de la alcaldía del cercado. Usted puede ver las mismas condiciones. El poste estaba totalmente porrido. Mire cómo se deshace la madera de este poste que ha sido retirado por precaución. Y lo más anecdótico, acerca de este segundo poste existía un grifo donde los niños se utilizan para lavarse las manos y era evidentemente un gran riesgo del mundo. Como usted lo menciona, Jaycee, había distintas situaciones que representaban un riesgo para los estudiantes que en las horas de recreo quizás se encontraban en este lugar. Y bueno, desafortunada la suerte que tuvo este pequeño de tan solo ocho años cuando le cayó el poste encima. Esperemos que él se recupere. Conocemos que está internado ya estable, como usted lo mencionaba, Jaycee. Y estaremos al pendiente de la información que se genera desde Cochabamba en esta unidad educativa. Y que las autoridades le pongan la atención que requiere justamente para que no vuelva a suceder esta clase de cosas. Jaycee Alanes, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado. Vamos a continuar con más aquí en Al día de la revista.